Muchos fans del cine asiático han acusado a la serie de plagio, sobre todo en Japón, comparándola con Bay del Royal o con la reciente serie Alice in Borderland, también de Netflix. También la comparan con la película norteamericana de 2012, Good You Rater. Y estas no han sido las únicas. De hecho, la acusación más fuerte tiene que ver con la cinta del 2014, As The Gods Will, que cuenta con una premisa casi idéntica y un primer juego basado también en el Luz Roja, Luz Verde, pero sin muñeca gigante. A este respecto, Suan Dong-Yuk, el director de la serie de Netflix, se defiende afirmando que el guion lo tenía listo desde 2009. En cualquier caso, Suan Dong-Yuk reconoció que tomó como inspiración para la serie los mangas sobre juegos de supervivencia a los que era aficionado. Sin ir más lejos, a pesar de todas las comparaciones que le han sacado a la serie, la única que le ha parecido exacta ha sido con el divertido videojuego Fall Guys. En él, los jugadores deben vencer retos y evitar varios obstáculos sin fallar para conseguir la corona. ¿Te ha gustado el video? ¿Quieres seguir disfrutando de los mejores contenidos? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta pronto!